Presidente, finalmente, estamos a unos días de que llegue el mes de diciembre y sus posadas, en donde hay promesas que se tendrán que cumplir, como la de la titular de Energía, Rocío Nale, quien ha insistido y declarado que en diciembre se obtendrá el primer barril del combustible de la refinería Olmeca. La pregunta en el tema energético, ¿en qué día del mes de diciembre será el inicio de la extracción del primer barril? ¿Y qué reporte tiene de la obra, si ya está integrada y concluida al 100% con las 17 plantas? Y en el tema político, presidente, el señor Ricardo Monreal, anuncia una gira de reconciliación con Santiago Krill y emulando a José Alfredo Jiménez, declama la letra de la canción Amarga Navidad. Usted escuchó hablar en el Zócalo a una sola voz al pueblo, ¿podría opinarme algo al respecto? Bueno, de este último no, pero de la refinería sí, voy el 23 de diciembre, pues ya de una vez les digo que sí vamos a estar aquí el 23 en la mañana de diciembre. ¿El 24 o no? Ni el 25, pero el 26 sí. Este, y ya se está integrando la refinería, a eso voy el 23, y es un proceso, lleva tiempo, pero sí ya se va a empezar, si no es a finales de este año, a principios del año próximo se empieza a producir combustible. No, 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 no.